¡Ven, morrega! ¡Ven, ven, ven! ¡Chuzo! ¡Chuzo! ¡Hombre! ¡Qué ilusión me hace estar con un pastor de verdad! ¡Hombre! ¿Qué te habías pensado? Voy a darte un dato, Julio. Lo vas a corroborar. ¿Sabéis que se tarda realmente 24,57 segundos en hacer un pincho de lechazo? Pero... ¿a que no sabes tú lo que se tarda en comerlo? Eh... Bueno, no te pases de listillo que minuto arriba, minuto abajo. ¡Y menos se tarda en comerlo! ¡Hala! Ya vas calentito. Como el lechazo. Bueno, que no he venido así porque sí. Eh, Julio. Estamos aquí para hablar de el pincho de lechazo y del producto. ¿Por qué estoy yo así de pastor? Hombre, me gustaría remarcar la importancia que tiene en este caso el pastor, eh, en el producto porque al final esto tiene un ciclo, eh, que empieza, que empieza en este caso en vosotros, en los pastores. Eh, hombre, es que si no llevo yo a las borregas ahí para que los lechazos mamen bien rico, vas a comer tu lechazo por donde yo te diga. Y hay que reconoceros el trabajo que hacéis, que es duro, ingrato, pero que al final tiene un resultado excelente y yo creo que también hay que valorarlo y ponerlo en valor el trabajo que realizáis. Nosotros utilizamos un lechazo churro, eh, y de la marca IGP que es la que nos da la certificación del tipo de lechazo que utilizamos. Pero sí que es verdad que la forma de hacerse y el producto que acompaña a ese lechazo o el cómo se desarrolla está regulado. Está regulado, claro, para cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué es esto de aquí? Díselo, 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 ¿qué es esto? Pues sarmiento. No sabe ni lo que es. Sarmiento, eh, es la leña que utilizamos para hacer las brasas para asar el sarmiento. Esto lo tenemos regulado todo en un reglamento de uso que tenemos la asociación, que tenemos detallado desde el tipo de leña que utilizamos, el tipo de pincho de lechazo, en este caso que es una vara de acero inoxidable con un mango cuadrangular para luego poder dar vueltas por las cuatro caras, eh, que sea ese lechazo, el tipo de sal que utilizamos, eh, cómo lo troceamos, el peso de los pinchos, o sea, va todo, todo regular. Pero la pregunta más importante que no estamos haciendo es, y que debería de entrar en el examen, ¿dónde poder degustar el verdadero pincho de lechazo? Tenemos que decir que estamos los seis restaurantes que hay en Traspinedo, eh, pertenecemos a la marca Pincho de Traspinedo, eh, me gustaría, bueno, les voy a nombrar para que todo el mundo los conozca. Entre brasas y sarmiento, el laurel de vaco, mesón molinero, mesón carlos, mesón lo rico de Castilla y mesón los doce arcos. Todos pertenecemos a la asociación y cómo se identifica en el exterior. Tenemos unas placas en el exterior, en el cual pone Pincho de Traspinedo, mesón adscrito a la marca, eh, y luego, cuando servimos el producto, lo que hacemos es poner en este caso esta banderita, que es lo que marca, que pertenece a la marca Pincho de Traspinedo, el original siempre. Si no lo lleva, es que te están dando gato por pincho de lechazo, eh, pero vamos, lo que hay que hacer es, leerlo está muy bien, pero lo que hay que hacer es venir y probarlo, porque no está aquí uno trabajando todo el diapaso. Y está claro, que quien lo prueba, es porque piensa sano. Claro, vamos a ver, ya te voy a preparar la chisquereta. ¡Turjo! ¡Turra! ¡Eh, borrega! ¡Eh, borrega!